En una emisión especial de HITN, de costa a costa, María Elena Salinas abre la conversación sobre las vacunas contra el COVID-19 con la ayuda y recomendaciones de la doctora Alisa y el doctor Carlos del Río. Conoce las diferencias entre cada vacuna, disponible para ti y tu familia. Descarta todas tus dudas y miedos sobre la vacuna. Acompáñanos en una noche de información, estadísticas y testimonios. Vacúnate por todos, jueves junio 24, 7 p.m. este y pacífico, por HITN.